...de infantería, diplomado en Estado Mayor, Andrés Ramírez Tochicalis, con la muy honrosa representación del General de Brigada, Profesor Francisco Javier Duarte Flores, Secretario General de la Sección 28 del CENTE, aquí presento. A la Escuela Primaria Netzahualcóyotl. Quiero invitarlos para que al término de este evento visiten... ...de infantería, y de infantería, y de infantería, y de infantería. ¡Fírme, ya! ¡Una, dos! ¡Santa, santa, una, dos! ¡Santa, una, dos, tres! ¡Santa! ¡Santa, два, tres! ¡Santa, dos, tres! ¡Santa, tres! ¡Santa, tres! ¡Suscríbete!